Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas tardes. Bueno, esto es otro programa de Conspiraciones, La Receta. Y bueno, como ven en las cámaras estamos con una invitada especial que ahora vamos a pasar a presentar. Si bien el flyer estaba dirigido a la página laerreceta.com.ar también lo podés hacer por La Receta Radio Facebook. Búscalo, hay videocámaras. Como también La Receta YouTube directamente. También te podés comunicar por WhatsApp 1522-62-7728. Y bueno, ahora vamos a tratar de unos temas así charlando con la invitada y vamos con la presentación. Gisela Barreto es locutora egresada del ICER y periodista. Algunos de los programas La Fe Mueve Montañas de TLB1 Canal Digital. Hoy, hablando de todo con Pepe y Gisela. Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Bueno, acá la tenemos a Gisela. ¿Cómo andás, Gisela? ¿Cómo va, Jorge? Muy bien. Buenas tardes a todos. Un día ya de invierno. Estamos en otoño, pero este otoño que nos va cambiando, nos lleva para un lado y para otro. Pero muy bien. Qué lindo. Bueno, bueno. Escuchar ahí Radio Católica Mundial. Ah, contame algo. Te cuento, Pepe Alonso es la figura más emblemática de EWTN, televisión, para el mundo, después de Madre Angélica. La creadora de este canal es la monjita de Claustro, Madre Angélica, que era impecable, increíble, como transmitía, siendo una monja de Claustro. Y Pepe fue su primer contratado. Lleva 25 años haciendo televisión y radio. Hago una entrevista con Pepe, cuento mi testimonio, y cuál no es mi sorpresa, que al terminar el programa vuelve a llamarme y al otro día nuevamente, y me dice, mira, hace tiempo, cuatro años aproximadamente, que quiero tener una compañera mujer, porque siempre los programas lo hizo solo, pero no la encontraba. Hubieron candidatas, pero no le terminaban de cerrar. Y me dice, y esa compañera sos vos. Y yo digo, pero Pepe, le digo, ni me conocés. Y me dice, no, Dios me dice que esa compañera sos vos. Fue un regalo del cielo, sinceramente, porque cuando empieza mi camino de conversión, yo miraba EWTN constantemente, porque los programas que tienen son todo lo que necesitamos, psicología, filosofía, todo lo que acontece en el mundo, pero desde Dios, ¿no? Que es como el mundo camina con una conciencia recta. Así que fue una alegría muy grande. Y dentro de este programa, el programa de él se llama En Sintonía, que va todas las semanas, dos veces por semana. Dentro de este programa, cada 15 días, está nuestro programa, que se llama Hablando de Todo con Pepe Gisela. En mi canal de YouTube van a encontrar los programas ya con la presentación que hago yo, Hablando de Todo con Pepe Gisela, por EWTN, hago toda la presentación ahí, para que quede una entrada distinta, ¿no? Para que sea nuestro segmento, nuestra hora, dos veces por semana. Dos horas, en realidad, dos horas, dos veces por mes. Así es la historia. Bueno, yo que me gustaría saber, más que nada, como locutora de ICER, que sos vos, yo sé que yo tuve un amigo, no, falleció, falleció joven, este amigo, estaba muy entusiasmado, siempre íbamos a la radio cuando éramos chicos, hacerle el aguante, y él conducía, hacía muchos los clichés de la radio que se copiaban, las radios grandes copiaban a las radios chiquitas, los separadores y todo eso, porque tenía muy buena onda, están muy buenos, hechos por él, y la rock and pop copiaba de una radio chica, que se llamaba Master, creo que era, la radio, y él sabía, en su tiempo, que había que rendir distintos exámenes en el ICER, hay mucha gente detrás que viene del interior del país, no sé, no sé, son miles, y nada más que dan un número muy chiquito de gente que llega a rendir los exámenes, y bueno, les dicen, bueno, entrás a la mañana, o entrás a la tarde, y bueno, son estos años, y ahí para adelante, pero bueno, es muy complicado entrar en el ICER. Es complicado, pero bueno, sí, la verdad que se dio todo, una vez estaba conduciendo un evento, y escucho a un presentador, y me encantó como lo hacía, y digo, quiero conducir como vos, le digo, ¿dónde estudiaste? Y me dice María Esther Sánchez, que luego fue mi madrina de, cuando me recibí, cuando me graduó, mi madrina fue María Esther Sánchez, locutora, y Miguel Castro, un trabajador del ICER, un gran compañero. Bueno, y ahí le digo a María Isabel, quiero entrar al ICER, me dice, mirá, es re difícil, hay que rendir, le digo, bueno, que hay que estudiar, tienes que estudiar todo esto, y bueno, me encerré los meses que quedaban a estudiar, y bueno, ahí fue, y digo, mirá, el no, mi madre me enseñó que el no, uno lo tiene ganado, hay que ir a buscar el sí. Y me presenté, y bueno, rendí, saqué dos 7 y un 6, me acuerdo, fantástico, locución, foniatría, podés creer que no me acuerdo cuál es la otra materia que se rinde, no me acuerdo, pero bueno, ahí vamos. Y ahí estuvimos adentro, no fue fácil, al principio, sobre todo el primer año, te soy honesta, toda la gente, chicos muy chicos que venían del colegio, y yo, viste, fruta madura. En el ICER, que hace tanto, bueno, y con esa carrera de varias materias a la semana, cuando tenés que rendir, rendís como 10, 12 materias en dos semanas, una cosa atroz. Bueno, fue el acomodarme, grababa, tengo memoria auditiva, por lo tanto, grababa todas las materias, y luego iba camino a casa, escuchándolas, para poder aprender y saber las cosas, y bueno, y fue así. Y bueno, llegó el momento, me iba a rendir algunas cosas, pero me recibí. Acá lo importante, y esto es un mensaje a dejar a todo el mundo, jóvenes, adolescentes y adultos, no importa el tiempo que te lleve, importa que lo hagas, que perseveres. Nunca compararse, siempre valorarse, y ver lo bueno que uno tiene, y si algo te sale mal, y tenés que volver a hacerlo, no te entristezcas. Esto me enseñó mi hermana Marcela, un día cuando reventé una materia, ah, no, no, voy a hablar en correntino. Bueno, lo que lloré fue más que cuando me separé, ¿entendés? Y mi hermano me dijo, y yo digo, uy, esto es orgullo, qué feo, pensé. Y mi hermano me dijo, Gise, pensá que vas a aprender mucho mejor esta materia, no pienses que te la llevas a rendir. Y así fue. Entonces, es cómo te tomes la vida, ¿entendés? No lo que ocurra, sino cómo vos te lo tomes. Y esto es lo fundamental, tomársela bien. Y así fue, me recibí, pasé, las pasé, ¿eh? Sí. Bueno, profesores exigentes, y sobre todo me exigían, viste, a veces como que te exigen el doble, por venir de trabajar en televisión, por tener, por tener un, digamos, una cancha distinta por el entrenamiento de la televisión. Así que, bueno, pero acá está, señores, soy locutora de LISER, promoción 2017, a mucha honra, locutora nacional, feliz de la vida. Digo, señor, por algo me debo estudiar esto. Yo pedí a estudiar algo, ¿no? Yo, ¿sabés que tú, una conversión muy fuerte, esto que dicen, o sea, hace, por ejemplo. Y bueno, fue locución, y yo decía, ¿por qué locución? Porque para llevar la palabra de Jesús, no solo hay que vivirlo a Jesús en tu vida diaria, sino también cuando Él te manda a hablar, tenés que ser clara, las cosas se tienen que entender, la gente tiene, tenés que llegar a la gente, tenés que, voy a sacar las que te enseñan en el LISER y voy a hablar como soy yo, y llegar, tenés que llegar a la gente al corazón, y para eso se necesita tu transparencia, tu naturalidad, pero lo que has aprendido, porque has estudiado, implementarlo, ¿no? O sea, es la conjunción para que cierre un aprendizaje. Ese es esto, acá estoy. Bueno, Gisela, renovada, recargada, ¿no? Y cómo es esto después de la conversión, Gisela, que es correntina, encima recargada. ¿En qué se transforma una correntina recargada? ¿Qué se puede decir? En una persona feliz, en una persona libre, con esperanza, esperanzas, con fe, con, a ver, con seguridad, con mucha seguridad, porque cuando uno vive en Jesús y Jesús vive en vos, ya no sos vos sola, vos vas con alguien, vas con alguien todo el tiempo, y alguien superior, alguien, el que creó el mundo, el que lo hizo todo. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo para mí. Él es mi representante, Él es el que sabe cada cosa que cada ser humano necesita. Entonces, simplemente hablarle con el corazón, y eso es recargada de Dios. Es un trabajo diario, es el caminar día a día, no es que uno entra en este camino de conversión y todo es color de rosas, no, no, no. Es un aprendizaje como todo, ¿no? Yo pensá que venía del mundo, o sea, yo para graficarlo, venía del charco, venía del charco. Trabajar en el ambiente artístico, ser una actriz sexy, tener un, o sea, tener todo como a los pies, pero en realidad uno no tiene nada, porque cuando uno tiene el mundo no tiene nada, cuando tenés a Dios tenés todo, sos millonaria, sos libre, sos poderosa, quien está con Dios es poderoso. Camina desde otro lugar, con otras formas, pero no con humildad, pero con autoridad y verdad, porque Él es la autoridad y la verdad. Y ese fue el cambio, a aceptar un montón de cosas. Dios te ayuda a aceptar lo que al mundo le enoja, uno lo acepta, lo ofrece y crece, ¿no? Y esta es la importancia de tener un aprendizaje con cada cosa que nos pasa en la vida y ver por qué ocurre o para qué ocurre, mejor dicho, porque está bueno preguntarnos para qué pasa esto, qué me quiere enseñar el Señor, qué me quiere mostrar, en qué me quiere orientar. Y esto es lo importante, caminar distinto, caminar seguro. Bueno, yo quería agregar que quizás en los tiempos que vos estuviste también haciendo televisión y todo, estaba muy ligada también, vos tenía un poder la iglesia sobre la televisión, ¿no? Como un poquito con el confer, que no se metan mucho contra la iglesia, pero parecería que hoy, hoy en día, con todo esto, ataque cultural y con esta perspectiva en la televisión, que se ataca continuamente a la iglesia católica y todo eso, fue perdiendo mucho poder. Hasta se podría decir que fue desplazado, ¿no? Esto vos lo llegaste a ver en momentos como cuando Gisela Barreto se convirtió más al catolicismo, te lo hicieron saber como diciendo, no, vos estás, ya cruzaste para otro lado. Mira, directamente es como que pasé a ser invisible, esta es la realidad. Yo me fui a vivir a Madrid, yo vivía, primero viví en Barcelona, luego vivía en Madrid, cuando vivía en Barcelona, trabajaba para Televisión Española, Televisión Española 1, con Alfonso Arús. Cuando me fui a vivir a Madrid, de hecho me mudo de Barcelona a Madrid porque me contrata Telecinco, el canal de Berlusconi. Entonces, trabajaba para estas dos cadenas. ¿Qué pasa? Que en una de esas idas y venidas mía, de Madrid a Buenos Aires, decido ir a Medjugorje. Medjugorje significa entre montañas, es Croacia, es Yugoslavia, donde fue aquella guerra, y me voy a Medjugorje, y ahí empieza este cambio mío después de Medjugorje, ¿no? Ya sentí cosas distintas en Medjugorje, como yo había contado en una oportunidad. Cuando me arrodillo en la iglesia y llego, siento un olor a estiércol, ¿no? La materia fecal del caballo, y abro los ojos para ver quién era, porque dice en Medjugorje el milagro del mundo, entonces cada etnia huele distinto, y no había nadie, estaba sola. Vuelvo a cerrar los ojos, y ahí quiero aclarar esto. No escucho, no veo, lo siento en el corazón, que la Virgen me decía, ese olor es tu vida. Y me retumbaba, ese olor es tu vida. Y sí, claro, hay muchas cosas que para el mundo está bien, pero para Dios no, porque Dios es 100% bueno, y el mundo, que el príncipe de este mundo es Satán, es 100% malo. Entonces hay cosas, o se camina en la línea recta, o caminas por las diagonales. No, 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 es un solo camino, y para que uno camine en un solo camino es necesaria la voluntad, es necesario caminar recto, enderezar la conciencia, y Dios te endereza la conciencia. Lo que hizo Dios en mi vida es, a ver, si vemos un cristal en la noche, lo vemos aparentemente limpio, pero cuando se hace de día y el sol pega en el cristal, en la ventana, vos ves todas las pequeñas manchitas que tiene ese cristal. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en mi vida. Dios, al alumbrarme con ese amor, porque Dios alumbra con amor, Dios es amor, yo empecé a ver todo lo que estaba equívoco en mi vida, y empecé lentamente a cambiarlo, porque Jesús es amoroso, Jesús es todo amor. Él no te censura, Él te muestra lo que está mal, y ahí empecé a cambiarlo. Pero de a poco, de a poco, llevo 13 años, empiezo el año número 13 de este camino de conversión, he cambiado un montón, sigo siendo una pecadora humana que todo el tiempo lucha contra una misma, porque recordemos que el peor enemigo es uno mismo, ¿no? Dice, la Biblia te dice, no es malo lo que entra de afuera hacia el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre hacia afuera. Bueno, es esto, es constantemente estar haciendo el bien. Lo que pasa es que con el tiempo se va tornando más fácil, porque en ese diálogo con Dios, el diálogo con Dios es la oración, es la misa diaria, es la adoración al Santísimo, el Santísimo es la hostia grande para quienes no saben y están en una custodia, que es Dios vivo. Ahí uno puede entrar, porque hay gente que dice, no, no quiero la misa. Bueno, anda al Santísimo, estás solo, está Dios delante tuyo, y vos podés contarle todo lo que te pasa, lo que sentís, y Dios habla al corazón, Dios se hace presente adentro, ¿no? Y te va purificando. O sea, cuando uno va siguiendo en este camino, es todo más lento. Es como una puerta que uno va dejando que Dios abra. Jesús golpea todos los corazones. Ahora, está en vos decirle, sí, pasa. Y te puedo asegurar que la vida te cambia para bien. La vida te cambia para bien. Sí, sí, sí. Bueno, está en eso, en el ser humano que nos diferencia con otros seres que no sabemos lo que es, es el arrepentimiento. Que uno siempre busca cambiar continuamente y, bueno, renovarse y, bueno, conocerse en el interior, conocer al otro y, bueno, fusionar, ¿no? Aparte de lo que te hace valiente, porque vas estudiando, vas leyendo, vas leyendo la palabra de Dios y, bueno, te vas convirtiendo cada vez más. Y te vas haciendo, a ver, más humano. Vos decís, hay muchas personas que a veces no van a la iglesia y son muy buenas y es así, y hay gente que va a la iglesia a veces y que es un desastre, vamos a ser honestos. Pero lo que hace el Señor cuando realmente uno entra a Jesús, cuando realmente uno va buscando la espiritualidad de Dios, ojo, no nos confundamos, porque hay gente que te dice soy espiritual, hago yoga, reiki, cartas astrales, todo eso es nueva era, todo eso es del mal, todo eso es abrir puertas a Satán directamente, que quede claro por el bien de las personas. Todo lo que hablo es porque algunas de las cosas he incursionado en su momento, cuando estaba en el charco, el Señor me sacó, hice dos veces reiki, por ejemplo, y una vez yoga. Entonces, todas esas cosas no te llevan a buen puerto, ¿no? Es una apariencia de que uno está mejor, pues esa apariencia de que estás mejor es porque son espíritus del mal que están trabajando arriba de la persona, y ese mal o esa dolencia que aparentemente crees mejorar, se muta, muta a otro lugar de tu cuerpo, o bien si vos sos muy fuerte, muta a un ser querido. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto, muchísimo. O sea, bueno, eso, volví a Dios espiritualmente y sanando cada cosa, sanando cada herida, te va mostrando cada herida, te va haciendo que perdones, el perdonar es maravilloso porque quien no perdona está encarcelado. Cuando uno no perdona a una persona, quien más sufre es quien no perdona, porque se siente atado a ese rencor, ¿no? Uno aprende a perdonar y se hace mucho más humano. Si ya eras humilde, te pones el doble de humilde, sentís el doble el dolor del hermano de enfrente, la necesidad, la carencia. Cuando alguien a veces que en este mundo está tan agitado, ¿no? A veces todo el mundo trata mal. Y bueno, cuando, si, bueno, a ver, voy a parar, este hombre o esta mujer me está tratando mal, quizás está teniendo una dolencia, quizás tenga un problema en su familia y reacciona de esta forma. Así reaccionamos cuando uno está con Dios, ¿no? De otra forma que decís, eh, andá a freír espárragos, le mandás también a freír churros espárragos, ¿no? Sí, 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 sí. Ojo, eso no quiere decir que seamos santos, ¿no? No somos santos nada porque nuestra personalidad está, lo que pasa es que uno la va moldeando al bien. Por eso te digo, hay que pisar siempre la cabeza de la serpiente y esa serpiente somos nosotros mismos, está dentro nuestro. Hay que pisarla, matarla, sacarle todo ese veneno y que vaya. Esto no es, en el ser humano se mueven las dos sabias, la sabia buena y la sabia mala. Depende de nosotros hacer crecer la sabia buena y que baje la sabia mala para ser mejores personas, para trabajar para Jesús. Porque todos los seres humanos tenemos una misión en esta vida. Todos, sin excepción. Y todos somos buenos, todos somos criados por Dios. Lo primero que va al vientre materno cuando uno es concebido es el alma de cada niño o de cada niña, puesta por el Señor. Entonces, imagínate si no somos de Dios, ¿no? ¿Y por qué uno añora la felicidad? Porque venimos de arriba y arriba en el cielo todo es felicidad. Entonces, si vos nacés y desde que de chiquito querés ser feliz, ¿y cómo conocés la felicidad? Porque venís de la felicidad misma. Bueno, eso es Jesús, la felicidad, la libertad, el sentirse acompañado. Hay gente, hoy se vive muchísimo la soledad. Bueno, con Dios no se vive soledad porque Él te tiene las 24 horas ocupada. ¿Entendés? O vas a ayudar a un enfermo o te necesita un familiar. O tenés que ir a poner la oreja a escuchar. Porque la caridad o la limosna, como se dice, no es solo dar un centavo, sino es ir a estar con un hermano, ir a escuchar, ir a dar una palabra, ¿no? Eso es importante, orar por el otro. Hay mucha gente que necesita oración y te llama y te dice, orá por mí, necesito esto. Bueno, en ese momento uno con todo el corazón, hinca las rodillas donde está y decís, Señor Jesús, o sea, te pido por este hermano que está necesitando, que está pasando por esta dolencia en este momento. Eso cuenta ante Dios. Dios existe, Dios está vivo. Hay un montón de milagros eucarísticos en Argentina. Hace poco al padre Fabián también le pasó. O sea, Dios está vivo en la Eucaristía. Es la sangre misma de Jesús que tenemos en la boca cuando estamos comulgando. Es un momento íntimo con nuestro Señor que viene a nosotros. O sea, se abaja al ser humano, ¿entendés? Para que podamos purificarnos. Entonces, vos imagínate que si uno está en Dios y todos los días va comulgando, va cambiando esa sangre humana por una sangre, Señor mejorame, Señor limpiamme, Señor ven a mí. Llamarlo, o sea, así como uno llama a un amigo, como llamás a, no sé, las personas que están de novia, llama, bueno, llama a Jesús. Jesús viene. Hay tanta gente que se va y hace, se va y paga a gente que le lean las cartas, no sé, un montón de cosas que se van a poner en camisa de once varas, abriendo puertas terribles, peligrosas, peligro inminente para el alma. Pues llamen a Dios. Dios no te cobra. Dios no te saca tiempo. Con Jesús puedes hablar en cualquier momento porque rezás en la calle, en el auto, en el mar, donde estés. Jesús es el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado, siempre te atiende, siempre está. Y cuando hay cosas que vos le, y Dios no es un expendedor, que vas a la iglesia para pedirle esto, para pedirle una novia, para pedirle casa, para pedirle trabajo, no. Dios es amor. Vos a tu marido, a tu esposa, a tu amigo, no, le vivís pidiendo solamente, le das, ¿no es cierto? Le das compañía, le das amor, le das escucha. Dios es lo mismo. Entonces, a Dios, visitarlo, pedirle, hablarle, pero escucharlo. Porque cuando Él te habla en el alma, te habla suave, susurra, y siempre nos habla en la conciencia. Por eso es la importancia de tener una conciencia recta en Dios. ¿Por qué vive el mundo hoy como vive? Porque la ley de Dios nos rige en la tierra. Si la ley de Dios rigiera en la tierra, si cumpliéramos los diez mandamientos, que es más fácil de lo que se piensan, yo pensaba que era súper difícil, no, es fácil, con la ayuda de Dios, ¿no? Y la vida te cambia. Sí. A mí me acordaba un chiste que decía, habla un boxeador al cura y le dice, sí, tiene razón, padre, es mejor dar que recibir, le decía el boxeador. Qué bien. No, hay otra cosa, fíjate, cuando uno se levanta mal, porque todos los seres humanos tenemos días que no estamos bien. En ese momento no pienses si estás mal, a menos que tengas una dolencia realmente que, bueno, te lleve a la cama y tengas que quedarte haciendo reposo. Pero si es una dolencia, no sé, psicológica, o que vos estés diciendo, ay, me siento mal, ¿por qué me siento mal? Salí de vos, salí de vos. Eso es ego, salí de vos. Entonces, me siento mal, es verdad, me siento mal. Bueno, señor, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo ayudar? Y cuando uno va a ayudar, te olvidás de vos, ¿entendés? Y vas al otro, y te sentís bien, porque le estás ayudando a otro que quizás estaba peor que vos necesitas. O sea, el dar, el que da por primero, gana. El que dice primero te quiero, gana. El que pide primero perdón en una pareja, en una amistad, gana. Bueno, Gisela, pero bueno, hay personas y personas, ¿no? No malgastar el tiempo con personas que, ¿no? Porque después se pone como un abuso. Es decir, no, yo estoy tirando semillas. Perlas a los chanchos, como dice en la Biblia. Cuando hay tanta gente bondadosa, que siempre actúa, solidaria en otra parte, y bueno, no hay que olvidarse para ese costado. Entonces hay que ver para dónde uno ayuda, ¿no? Porque, bueno, acá son bastante despiertos también, están los oyentes, nuestros seguidores, así que saben muy bien esto también, de que todo lo que se avecina, en este, ya estamos en un presente, porque uno decía, bueno, en el futuro que viene, pero bueno, ya saben que hay una guerra declarada del catolicismo, ya lo decía Franklin Roosevelt, ya de la época de la Segunda Guerra Mundial, que decía que los latinoamericanos eran, o los hispanoamericanos, eran muy difíciles de atacar porque eran muchos cristianos. Y esta lucha siempre fue contra el católico, ¿no? Y ahora con la ingeniería social, que la tienen muy bien programada, que tienen los medios de comunicación masivos, ¿no? Constantemente, con esto de desculturizar, de destransformar, de deconstruir a la gente, y esas palabras que siempre ponen, que a veces uno cae y se le pega, ¿no? Pero, ¿qué me podés decir? Porque parecería que ahora está el hombre trans, ahora está la mujer feminista, y te ponen falsos ejemplos, y se olvidan del mismo cristiano, ¿no? De toda esa valentía de esta guerrera que yo conozco, ahora estoy acabando de conocer ahora a Gisela, bueno, siempre la conocí, pero... ¿Qué me podés decir sobre todo esto, esta destrucción al catolicismo, la mujer católica? Pasa que somos sus grandes enemigos para el nuevo orden mundial, para toda la gente que está a favor de todo lo que es el mal, porque realmente es el mal todo lo que están haciendo con nosotros, con la humanidad entera, no hace falta que me explayen el tema, creo que todos conocen como pienso yo. La iglesia, la familia, el ser nacionalista es un enemigo, porque nos da identidad, y ellos nos quieren sin identidad, para que estemos a merced del Estado, a merced de este aparato financiero que lo único que hace es devorarnos y tragarnos. Entonces, hay que perseverar, defender la religión, defender la familia, defender, o sea, a ver, mi género es mi género, ¿por qué tengo que decir? No, 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 hay que defender, la ideología de género es una ideología anticientífica que niega la naturaleza y la biología real del ser humano, y esto es así, le guste a quien le guste, ¿entendés? Entonces, eso se tiene que aceptar. Por supuesto que nos van a querer combatir y sacar de la cancha porque no les convenimos, porque somos una piedra en el zapato de ellos, ¿comprendés? Pues, lo siento, señores. Por eso es muy importante estar fuertes, estar fuertes en Dios, y estar en paz, porque lo que tenemos que decir, lo tenemos que decir con autoridad, pero con la verdad y con amor. Entonces, uno, por decir la verdad, no está siendo, no está faltando el amor, porque últimamente lo que quieren, bueno, hace ya un par de años, lo que ellos quieren lograr es que todo lo que vos digas, que se desenmarque de lo que dicen los medios hegemónicos de comunicación, es un discurso de odio. Y lo que dicen los medios hegemónicos de comunicación, que va contra natura, porque todo es contra natura, se toma como un discurso de amor. No, señor, el mundo está girando al revés. Las personas que habemos en el ambiente, en la vida, que decimos la realidad, lo natural, somos los que decimos o hacemos discurso de odio, porque salimos del aparato hegemónico que ellos tienen, de este aparato masivo que es destructor. Hay que perseverar en la verdad, para perseverar en la verdad desde mi punto de vista, y para mí, yo lo hago con Dios, porque quien está con Dios es poderoso y tiene una fuerza superior, que es la comunión del Señor, el cuerpo de Cristo con uno. Eso te da fuerza, te da tranquilidad, te da poder, te da claridad, te da marchar segura y sabes a dónde vas. No importa cuáles sean los riesgos que uno corra, pase lo que pase, Jesús está conmigo y vive, y yo vivo en Él. Entonces, siempre de una mano con la Virgen María y la otra con Jesús, siempre. Y eso nos da fuerza. No confundirnos, no dejarnos confundir por esto, porque todavía en Latinoamérica tenemos la posibilidad de hablar y decir lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? Porque esta ideología de género, por ejemplo, que está inmersa en todos lados, en los colegios, es un desastre como estamos. ¿Qué pasa? Por un lado es como que nos dan una libertad extrema, todo es libre, todo está bien. Y por otro lado vos te das cuenta que el Estado te saca libertades, te come con impuestos, te dice qué pensar, qué no pensar, qué hablar, qué no hablar. Y si nosotros nos ponemos a ver, decimos, no, a ver, una persona que realmente defienda los derechos individuales de los ciudadanos no puede estar a favor de una ideología que quiere, que se mete en lo más íntimo del ser que es la conciencia y que encima aparte deja que toda esta vorágine del Estado te traje. No, tenemos que pararlo, tenemos que hablar. A ver, está bien lo que se hace en las marchas, marchas por vidas, marcha por la libertad, porque, a ver, nos quieren sacar la libertad. Lo que están haciendo es que nos quieren sacar la libertad de todos lados. Y la libertad, señores, no es un regalo del hombre, la libertad no es un regalo del gobierno, la libertad es un regalo de Dios y la libertad se defiende. La libertad es nuestra, como la vida, ¿entendés? La vida no se debate, la vida se defiende. Le guste a quien le guste y al que no, que dé media vuelta y se vaya. Y que mire para otro lado. Y nos quieren insultar, pues insulten. A Jesús lo crucificaron. ¿No nos van a crucificar a nosotros? ¿A nosotros que somos pobres bichitos humanos? Seguro que sí. Y siempre fuimos perseguidos, ¿no? Hay que hablar, hay que hablar para que los padres reaccionen, para que las madres reaccionen, para que hablen en los colegios. El otro día una mamá me explicaba que en un colegio católico la maestra de catecismo, o sea, tenía que enseñar la religión, la fe a Dios, la buena vida, la conciencia recta, enseñaba ideología de género. Le digo, ¿están ustedes? Ir y hablar y presentar y denunciarlos. O sea, no puede ser eso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Son nuestros hijos, nuestros sobrinos. Es nuestro futuro. ¿Comprendés? Entonces, hablar, hacer. Rezar, orar, ayunar y ofrecer. Porque esta es una guerra espiritual la que estamos viviendo. Ya estamos en guerra hace mucho tiempo y es espiritual. Y como dice una lectura de la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Esto es una guerra espiritual. O sea, Buenos Aires, el mundo está negro. O sea, este es el tiempo. Lean Apocalipsis. Apocalipsis en la Biblia, que es el libro que voy a recomendar. Lean la Biblia. Está todo. Está la vida escrita. Y Apocalipsis parece terrorífica. No, no, no. Es un canto a tener esperanza. Porque cuando más pecado hay, la gracia abunda. Es cuando uno más puede remar para que ese mal se convierta en bien. ¿Comprendés? O sea, siempre de lo bueno hay que sacar lo malo. Pongamos el ejemplo. Uno tiene una pareja y decís, no, esto fue un desastre. Bueno, que te sirva de experiencia. La próxima vez tenés que ver que primero tiene que curar uno para no elegir a alguien enfermo. Entonces ahí sacás la parte buena. Ok. ¿El mundo está lleno de pecado? Sí. ¿El mundo gira al revés? Sí. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Querés cambiar el mundo? Empezás cambiando vos. Vos empezás a cambiar y cambian de al lado. Te dicen, no, pero ¿qué gano yo si te gritan, te roban? No robes vos. ¿Qué nos pasó recién? Nos sentamos en un lugar, había un teléfono. Señor, acá hay un teléfono. ¿Qué nos contestan? No, yo sé dónde está el dueño porque si no me hubiese llevado el teléfono yo y le hubiese hecho dinero. Y te dicen como algo normal y vos decís, hello, ¿dónde estamos? O sea. Bueno, para que entienda la gente, bueno, estamos haciendo tiempo para, para, nos encontramos con Gisela. Muy fuerte. Para entrar a la radio y bueno, estábamos en un... No des lugar porque van a saber quién dijo eso. No, un bar tomando un café y bueno, pasó eso, ¿no? Como, bueno, se generaliza todo, ¿no? Como algo normal. Sí, 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 sí. Pero esto viene de todo esto, toda esta corrupción, ya es algo cultural, que viene ya de los tiempos de Menem, de aquellos tiempos. Y bueno, y parecería como esa toxicidad o esa corrupción se va generalizando en todo, ¿no? Pero por eso es que si uno cambia, cambia todo. Seguramente. Yo tengo muchos amigos, Gisela. Saben mi forma de actuar, mi forma de ser y se cuidan mucho de hablar también. No van a decir cosas que a mí me ofende o, bueno, saben mi forma de pensar, ¿no? Como diciendo, no, a Jorge ya lo conocemos. Tampoco vamos a hablar mal de esto o vamos a hablar mal del otro. Pero ya se van cuidando porque saben cómo vos estás formada por dentro, formado. Pero aparte de esto, Jorge, por ejemplo, vamos a un lugar, ejemplos, ¿no? Vas a un lugar, alguien te trata mal, en vez de vos contestarle y pagarle con la misma moneda, regalale una sonrisa. Sí. Regalale algo distinto. La otra persona se va a desencajar, empieza a cambiar. Bueno, esa es la forma en la que podemos hacer que el mundo que gira al revés lentamente empiece a girar bien. Sí. Escúchame, Gisela, vos, hubo una batalla que vos estuviste en plena lucha, en Tele B1, cuando estaba esta batalla de hacer la ley del aborto. Sí. Vos estabas continuamente buscando, entrevistando a gente, diputadas, senadores, ¿no? Sí. Para que dieran un poquito de vos, que no hay en los medios de comunicación de vos, en contra del aborto. ¿A vos qué te pareció, de tantos candidatos, de tantos gobiernos que hay, la poca gente que hay? ¿Qué te pareció esa poca gente estando como en una institución, como en la legislatura del Congreso de la Nación? ¿Te pareció que son un par de cositas chiquitas contra un mundo gigantesco que tratan de implementar el aborto? ¿Cómo lo vistes? Me estás hablando de la gente buena que estuvo, que defendía la vida. Que defendía la vida en el Congreso. Bueno, hay que apoyar a esa gente que defendía la vida, ¿no? Porque lo necesitamos, pero también necesitamos, y hay que ser honestos, necesitamos gente que tengan... Hay gente, ¿eh? A ver, Silvia de Pérez, yo voy a destacar esto. Silvia de Pérez es una de las mujeres que yo valoro muchísimo, porque no solo cree en Dios, esto es muy importante, porque Dios te va a orientar espiritualmente realmente, entonces Dios te va orientando la conciencia, ¿entendés? No solo defender la vida, pero hubo gente que defiende la vida y después es, ¿entendés? Son tutti-frutti, ¿no? Sí. Bueno, Silvia de Pérez es una de las personas que yo, sinceramente, rescato, me encanta, y bueno, apoyar a la gente que realmente defiende los valores que hay que defender, porque hay que defender a Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Tenemos que defenderlo, luchar por eso. Claro que sí. Bueno, ¿y encontraste muchas personas, otros nombres por nombrar, o mejor olvidar? No, qué sé yo, la verdad, me sale Silvia de Pérez, porque es la que siempre me cerró en cada cosa que decía, ¿no? Después se encuentran lamentablemente otras personas que, bueno, como el expresidente que hemos tenido, este presidente ni hablar, ¿no? Esto es luciferiano absolutamente, a favor de todo lo que hay que estar a favor, ¿no? Claro, sí, pero para él tener su hijo, sí, ¿no? Pero bueno, olvídate. O sea, esta cuestión es terrible. Pero, por ejemplo, el expresidente que nos prometió una cosa, que iba a defender la vida, que bla, 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 y luego se vende, como Judas, ¿no? La moneda de plata, entonces, bueno, el préstamo, dale, ok, dale, venga, a debatir el aborto, ¿no? Y no solo a debatir el aborto, sino darle manija a la chorra, y ahora tanta prensa a la chorra, la chorra subió. Déjame hinchar, por favor, te lo pido. Entonces, toda esta gente que era, ¿entendés?, mintiéndote en cierta forma, mintiéndote en la cara. Yo lo que sí digo es... La política es una mentira, se distorsionó completamente. Pero por eso, por eso, ¿qué decía, ay, este santo, por Dios que no me acuerdo, ya me voy a venir, en la profecía de Don Orione? Don Orione, en su profecía, decía que Argentina iba a salir a flote cuando suba un presidente que no sea político, sino sea un hombre de a pie, que al principio ese hombre de a pie no va a querer subir a la presidencia, pero que después los ángeles lo iban a convencer, y era cuando Argentina iba a empezar a salir a flote. También en la profecía de Don Orione, este santo, dice que había un presidente, masculino o femenino, no importa, que iba a ser colgado en Plaza de Mayo. ¡Ja! Mamita, ¿eh? Hay muchas profecías de Don Orione. De la marinera. Sí, y estamos hablando de los años 30, ¿de qué año estamos hablando? No lo sé, pero, ¿viste? Estamos en momentos muy fuertes. Estamos, sí, es como que el homo sapiens, el hombre pensante, se fumó. Es el homo sentimentalis, todo es lo que... Te ve en medios de comunicación o lo que te digan, ¿no? Todo lo que creo, lo que me parece, mira, Chesterton decía, Para corromper a un ser humano, basta con enseñarle a llamar derechos a los anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Chesterton. Bueno, una frase de Chesterton dice, tuvo que haber un dios para que existiera un ateo. Oh, mira, hoy hablando, como hablamos hace un rato, de la ideología de género. Chesterton también decía, hace más de un siglo, va a llegar un momento donde espadas serán empuñadas y fuegos serán encendidos para demostrar que 2 más 2 es 4 y que las hojas son verdes en verano. Este tiempo ha llegado, señores. Estamos viviendo. Y el mundo futuro, chicos, el mundo futuro lo tenemos acá en los pies. O sea, allá, allá, a las narices. Todo lo que va a venir está en las narices. La debacle económica que va a llegar está en las narices. Que el dólar deje de existir, ya está en las narices. O sea, ¿cuánto puede pasar? ¿Cuánto más? Y la hambruna y la tercera guerra mundial. Yo creo que lamentablemente está todo acá, ya, pronto. Sí, sí. Bueno, a levantarse, a despejarse, a despabilarse un poco, a leer un poco más la palabra de Dios. Gisela, decime tus redes, por dónde estás, por dónde te puede ver la gente. Y bueno, seguramente vas a volver a venir por acá. Se hizo recorto. Se hizo recorto el programa, pero no te preocupes. Lo importante tiene, fue lo que Dios quiso que fuera. Salió como Dios quiso. Cortito, pero bien. Cortito, pero bien. Mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Gisela Barreto. El programa, por supuesto, todos los programas que hago para televisión, EWTN, Radio Católica Mundial, canal que hablamos de todo. Por eso se llama Hablando de Todo con Pepe Gisela. Eso es donde te pueden enganchar ahí. Lo pueden en vivo directamente, que yo cuelgo el link en vivo. Radio Católica Mundial, pones así, WWE, Radio Católica Mundial. Y sale en vivo, nos escuchan en vivo. Y luego lo cuelgo en mi canal de YouTube, Hablando de Todo con Pepe Gisela. Hablamos de todo, no solo de religión, de todo. ¿Instagram? Instagram, arroba Gisela Barreto 7. Twitter, arroba Gisela Barreto, no. Instagram, arroba Gisela Barreto 7 oficial. Ok. Twitter, arroba Gisela Barreto 7. Facebook, Gisela Barreto. Canal de YouTube, que lleva mi nombre también. Y, bueno, el mensaje más importante, porque el más importante es esto. Chicos, vuelvan a Dios. No importa la edad que tengas. Jesús te ama, Jesús te perdona y te hace una vida nueva. Jesús nos transforma para bien. Y a las mujeres le digo algo más. Jesús te mantiene bella, joven, fuerte, radiante y alegre. Siempre, siempre, Dios. No importa en el momento de la vida que estés. Entonces, volvé a Dios. Dios te ama, te perdona y te espera. Gracias, Jorge. Gracias a vos, Gisela. Y gracias a nuestro operador, que está ahí. Sí, sí, a Pablito, del otro lado. Bueno, nos vamos yendo con un tema de, a penitas, pongo, para escuchar, de John Sebastian Bach, que era muy católico, John Sebastian Bach. Así que nos despedimos con eso. Gracias, Gisela. A vos, gracias. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela. ¡Gracias por ver! Pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo, con más conspiraciones.